Los hoteles de la turística Benidorm prevén colgar el cartel de completo durante esta Semana Santa después de que en las últimas fechas las reservas se hayan disparado gracias en gran parte al ascenso de las temperaturas y la mejora de la climatología. Llevábamos ya un mes de marzo muy malo con el tiempo muy malo y yo creo que la gente tiene ganas de salir, de ver el sol y como la previsión es buena para aquí, para Benidorm, yo creo que se está animando también. La capital turística de la Costa Blanca y su entorno más cercano albergan un total de 211 establecimientos hoteleros con capacidad para unas 70.000 plazas. En los últimos días ya que por fin ha venido el buen tiempo, ya tenemos días de primavera espectaculares pues la demanda se ha disparado. La realidad es que en los últimos días se han hecho muchísimas reservas y tiene pinta que en Semana Santa colgaremos el cartel de lleno. Se espera un aluvión de visitantes, muchos de ellos de otros puntos de España aunque también del resto de Europa, principalmente del Reino Unido. De momento los turistas nacionales disfrutan del sol y de la buena gastronomía de Alicante. De antes de ayer hasta la semana que viene, hasta el sábado. Sí, de la playa, del sol y del arroz de aquí. Hemos venido a pasar mi pareja y yo aquí unos días. Llegamos ayer a Altea y hoy hemos llegado a Benidorm y estamos viendo que hace un tiempo estupendo y que están las playas con muchísima gente. Abarrotada, así como la ven en las imágenes, se encuentra la playa de las Arenas de Valencia donde se ve mucha gente disfrutando de este buen tiempo. Y es que precisamente esto, la ausencia de lluvias y la recuperación del turismo internacional auguran una alta ocupación turística durante la Semana Santa. La temperatura es magnífica, ya sabes que el tiempo que estamos y con lo que hemos pasado este día atrás estamos disfrutando ya solamente con el tiempo ya. Venimos de Barcelona y he venido con unos cuantos hermanos, que somos unos cuantos, y a disfrutar un poco de estas fiestas. Además, desde Turisme de la Generalitat anuncian que para los días festivos de Pascua se han registrado más de 4.000 reservas en alojamientos turísticos de toda la comunidad valenciana gracias al programa Bono Viaje, que finalizará el 31 de mayo.